No, le pregunto si no... Ingeniera Martín Aguero. Sí, muchas gracias Presidente. Mi comentario va a ser al respecto de los dos informes de ejecución presupuestaria. Pero antes, quiero dejar claro ante la sala que nosotros los regidores, nuestra función es fiscalizar. ¿Qué hace un fiscalizador? Nosotros verificamos que los gastos que hace la Alcaldía vayan conforme a la ley. Esta es la ley que rigen los ayuntamientos, la ley 176-07. Justamente esta ley, en su artículo número 21, donde habla del destino de los fondos, ¿cómo debe la Alcaldía distribuir los fondos que llegan? Dice que hasta un 25% para gastos de personal. Lamentablemente, en estos dos informes, los cuales tienen las mismas características, la nómina del personal ya está muy por encima, ya está muy por encima de lo que es el 25%, lo cual es una franca violación a la ley. Y aquí en este informe, muy bien como lo establece el Contralor, que pone una nota a sus consideraciones, dice, estamos recomendando a la parte ejecutiva poner atención al gasto de nómina, ya que se está destinando un porciento significativo con relación a los congresos. Por eso, señores, mi voto para los dos informes va a ser de rechazo. Es cuanto.